¡Suscríbete al canal! Ese sentimiento que se apodera de mí, no te creas, amigo, pero es que mira, yo sé que tú tienes mucho talento, pero otras que también tienen bastante, bastante talento son las de Voces de Mujer. Pero esas sí son consolidadas, ¿verdad? Ellas sí son consolidadas en el arte de la cantada. Pues es que de eso viven. Sí, oye, viven muy bien porque cantan genialmente perfecto. Excelentísimo. Excelente. Oiga, recuerda que puede usted revivir este programa a través de Canal 12 de GEO en YouTube. Así es, ahí están segmentaditos todos. Y por supuesto también en Hoy en Durango, saludos al chino. Así nos buscas en Facebook porque ahí están nuestras transmisiones en vivo, si no es que no la tumba, ¿verdad? Oye, bueno, pues vamos con esta siguiente interpretación de Voces de Mujer. Que en esta Navidad todos tus sueños se hagan realidad. Y que tu casa y tu hogar y sobre todo tu familia estén llenos de amor, comprensión, pero sobre todo... De paz. Oye, bueno, pues vamos con esta Navidad. 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 Porque es el Hijo de Dios. Oye, bueno, pues vamos con esta Navidad. Y bueno, pues vamos con esta Navidad. Para mí, pues vamos con esta Navidad. Y bueno, pues vamos con esta Navidad. Bueno, pues vamos con esta Navidad. Y bueno, pues vamos con esta Navidad. Y bueno, pues vamos con esta Navidad. ¿Vamos con esta Navidad. ¿Vamos con esta Navidad? ¿Vamos con esta Navidad? Hace años? Bueno, pues vamos con esta Navidad. Y bueno, pues vamos con esta Navidad. La Navidad. La Navidad. La Navidad. Son más significativos que se obsequian unos a otros con un cordial abrazo que recuerda la fiesta. Esto es México, el sabor de la tradición. ¿Cómo le quedó el ojo? ¿Cómo le quedó el ojo? ¡Qué bonito! ¿Verdad? Oye, de repente algunas personas dicen los que son Grinch o los que somos Grinch. No, es que la Navidad nada más sirve para el consumismo. O de hipocresía y este tipo de cosas. Antes yo lo decía, déjeme decirle y confesárselo. Pero la verdad después de estar un año aquí en Hoy en Durango y de ver como mi compañera Alejandra, Karina y por supuesto todo el equipo de Hoy en Durango se daba tanto amor. Dije, Dios mío, tengo que cambiar mi sentido de vivir. Pues qué bueno que encontraste el rumbo. Sí, muy bien arrumbado me fui. Oye, pues después de esto tenemos otra participación de Orlando Rosentis ya para cerrar con los artistas. Ah, ya para cerrar, entonces ahí está el último cachito para que usted lo disfrute al máximo de este especial navideño de hoy en Durango, ¿verdad? Vamos a verlo. Hay muchos emblemas que nosotros tomamos como navideños. Los duendes de Santa Claus, Santa Claus, las piñatas, los aguinaldos, las posadas. Y uno de esos grandes emblemas y más bonitos que nosotros sabemos es la nieve. La nieve es tan bonita porque viste de blanco todos los lugares, aunque tal vez en la capital nada más nos la platiquen, ¿verdad? Entonces, este siguiente tema precisamente habla de eso, de un mono de nieve, Frosty, o sea, se llama congeladito. Y pues, bueno, precisamente por eso queremos hacer este tema que se llama Frosty the Snowman, dedicado para todos ustedes. ¡Gracias! 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 No, chévere. Ah, yo pensé que no, fuerza. Aclaro que sí, ya se los prometimos, ahora tenemos que cumplir, ¿verdad? Oye, sí, pues, ¿qué te parece si nos vamos entonces ya a la pausa comercial? Y cuando regresemos, pues, esté bien listo porque usted se puede llevar diferentes regalos cortesía de nuestro patrocinador. Hacer changuitos, hacer changuitos a todos aquellos que marcaron. Y pues, los que no, los que se les durmió el gallito, pues, echarles buenas vibras para que se ganen algo muy padre en este especial navideño. Se va a tener que comprar sus propios regalos. Sí, o esperar a los intercambios que luego te regalan algo de 20 pesos cuando tú regalaste 500, ¿verdad? Ya estamos de vuelta, no se vaya. Fruto Seco Durango, nutrición convertida en tradición. Es una empresa duranguense que ofrece la más amplia variedad de nueces finas, frutas secas, dulces, cueritos, granos, semillas, especias, de todo un poco. Productos en el mejor precio y la más alta calidad del mercado. No se va a tener queiggle. ¡Gracias!